La paz de Cristo Jesús será en cada uno de ustedes, amados hermanos, amadas hermanas, en esta hermosa mañana, bendiciendo en nombre de Cristo Jesús, porque Él ha sido bueno, Él es bueno y será siempre bueno. Doy gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Andrés y toda su amada familia. Que el Señor los siga bendiciendo cada día y los siga esforzando, les siga dando fuerza. Y así también a mi hermanito Norberto Galicia, que el Señor los siga ajustando en la alabanza, los siga bendiciendo junto a su amada familia, mi hermano José Piril desde Guatemala que nos trajo su palabra. Igualmente el Señor los siga guardando, fortaleciendo junto a su amada familia. Aleluya. Y así amadas y amados hermanos, a todos aquellos que están a ustedes conectados, el Señor Jesús sea en cada uno de sus corazones. Aleluya. Y en esta hermosa mañana, voy a leer el Salmo 145, dice de la siguiente manera, el nombre precioso de Cristo Jesús. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de su prima alabanza y su grandeza es inescrutable. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Bendito tu nombre. El número 8 dice, El número 8 dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Aleluya. Bendito, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Si tu copa rebosa de amor, y por obra la quieres poner, que un obrero del Señor donde quieras sin temer, Si tu copa rebosa de amor, tendrás gozo y paz cerca de tu Salvador, Si tu copa rebosa de amor, si tu copa rebosa de amor, Si tú a Cristo le quieres servir, no te debes jamás descuidar. Por el tiempo de vivir, como Cristo te ha de guiar, Si tu copa rebosa de amor, Si tu copa rebosa de amor, Si tu copa rebosa de amor, Tendrás gozo y paz cerca de tu Salvador, Si tu copa rebosa de amor, Aleluya. Aleluya. Son tramposas las vías de satán, A las cuales si quieres vencer, Oda a Cristo y se van, Él las puede deshacer, Si tu copa rebosa de amor, No te olvides jamás de leer, Las palabras de vida y de luz, Por las cuales no te olvides jamás descuidar, Si tu copa rebosa de amor, Si tu copa rebosa de amor, Si tu copa rebosa de amor, Tendrás gozo y paz cerca de tu Salvador, Si tu copa rebosa de amor, Me miro despreciado, Me miro despreciado, Me miro desechado, Por tu nombre Jesús, Todo lo que se mira, Sé que son vanidades, Por eso Dios del cielo, No vuelvo a ser el mal, Y cuando se ha probado, Por muchas tentaciones, La sangre de mi Cristo aclamaría una voz, Y desde el cielo un ángel descenderá a ayudarme, Cristo es el que en mi obra hacer su voluntad, Y desde el cielo un ángel descenderá a ayudarme, Cristo es el que en mi obra hacer su voluntad, Yo sé que es muy posible, Que de un momento a otro, Cristo aparecerá, Y su poder en gloria veremos en la altura, Veremos en la hermosura de nuestro Salvador, Yo seré transformado como a su semejanza, Y una alabanza elevaría mi rey, Con gozo y alegría recibiré mi triunfo, Mi corona inefable que Cristo me dará, ¡Aleluya! Con gozo y alegría recibiré mi triunfo, Mi corona inefable que Cristo me dará, Después de tanto tiempo, De haber luchado tanto, Por serle fiel Señor, Yo sé que no hace en vano todo lo que he sufrido, Y cuando haya cumplido mi premio me dará, En este mundo impío, lleno de falsedades, Jesús guárdame siempre en tu divino amor, No dejes que el maligno vaya a robar mi alma, Reprende al enemigo en tu nombre Jesús. ¡Acá! No dejes que el maligno vaya a robar mi alma, Reprende al enemigo en tu nombre Jesús. ¡Aleluya, gloria a tu nombre Padre! Pecador, ven al dulce Jesús, Y feliz para siempre serás, Si en verdad le quisieras tener, El divino Señor hallarás. Ven a Él, ven a Él, Que te espera mi buen salvador. Ven a Él, ven a Él, Que te espera tu buen salvador. Y cual hijo que necio pecó, Vas buscando a sus pies compasión, Tierno Padre, en Jesús hallarás. Y tendrás en sus brazos perdón. ¡Aleluya! Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, Y hallarás en su sangre también, Medicina que cure tu mal. Ven a Él, ven a Él, Que te espera tu buen salvador. Ven a Él, ven a Él, Que te espera tu buen salvador. Aleluya, aleluya, bendito el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amados hermanos. Así continuamos en esta mañana, Que la paz de Cristo Jesús reine en cada uno de sus corazones, Amados hermanos y amadas hermanas. Adelante, todo lo podemos en Cristo Jesús. Aleluya, que nos fortalece. Filipenses 4, 13, aleluya. El que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Aleluya. Adelante, amados. Bendiciones. Padre Cristo, hermanos. Dios me lo bendiga a cada uno. Bendiciones, mis hermanos, de parte del Señor. Gracias por el privilegio que el Señor nos da, nos permite poder llevar a cabo una actividad más, hermano, un culto más, para la honra y la gloria del Señor. Señor, estamos dando las gracias a nuestro Dios, por todos los hermanos, hermanos, de que están conectados por este medio y han escuchado la bendición que el Señor nos envió a través de los cantos, de la oración, de la predicación que Dios usó a nuestro hermano, y todo es para la gloria y la honra de nuestro Dios. Nosotros estamos dando las gracias, ¿verdad?, a nuestra hermana Ruth. Bendiciones, ¿verdad?, por esos cantos preciosos que nos animan a nosotros, hermanos, y que no es en vano, ¿verdad?, de estar en los caminos del Señor. Y cuando el Señor venga, veremos el premio que nos dará. Así es que, bendiciones, ¿verdad?, a nuestra hermana. Y también, hermano, estamos dando las gracias a nuestro hermano Andrés, que ha llevado las peticiones, hermano, a la oración de esta madrugada a favor nuestro, de los oyentes, de todos aquellos que tienen necesidades, hermano. Y agradecemos a nuestro hermano el esfuerzo, el empeño que pone, ¿verdad?, la oración, hermano, por todas estas necesidades, las súplicas delante de la presencia del Señor, ¿verdad?, y el Señor bendiga a nuestro hermano, a su familia, hermano. Y también estamos dando las gracias a nuestro hermano Alberto, ¿verdad?, que llevó también las alabanzas, hermano, las primeras alabanzas para la gloria y la honra del Señor, ¿verdad?, alabanzas que, pues, a nosotros nos motivan, hermano, y que tienen siempre mensajes, ¿verdad?, para que nosotros sigamos adelante, que nos mantengamos en pie, hermano, que a la larga nos vamos a dar cuenta que valió la pena, ¿verdad?, si no hubiésemos desmayado, dice la palabra. La palabra del Señor, ¿verdad?, que bendiciones para la familia de nuestro hermano Alberto, ¿verdad?, este, también así mismo, hermano, vamos a dar las gracias a nuestro hermano, ¿verdad?, a pedir que, hermano José, que nos llevó, llevó la palabra del Señor, Dios lo usó para la gloria y la honra del Señor, ¿verdad?, el tema que lleva esta enseñanza, esta predicación, hermano, la única, dice, alternativa segura. Bueno, y él predicó, hermano, ahí en San Juan, capítulo 15, versículo 5, y dice de esta manera, Yo soy, dice la vida, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer, dice la palabra del Señor. Bueno, tomemos, hermano, esa palabra cada día, ¿verdad?, parece que nuestro hermano fue el que dijo, ¿verdad?, que en vano sería, si nosotros nos levantamos, hermano, por levantarnos y no aprovechamos esta palabra, hermano, eso es importante, ¿verdad?, por eso, dijo, incluso, si usted lee en el 11, ¿verdad?, dice, estas cosas los he hablado, dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, ¿verdad?, este es lo que el Señor busca, hermano, de que nosotros alcancemos, pues, todas estas bendiciones de lo que dice acá, ¿verdad?, que llevemos fruto, hermano, ¿verdad?, este es el gozo de parte del Señor, que lo alcancemos, y también dice que será nuestro gozo, hermano, haberlo alcanzado, déjeme decirle, ¿verdad?, que dice la Escritura de que allá al pueblo de Israel se le dijo, ¿verdad?, este, que habían dejado la vena, dice, de aguas vivas, hermano, por cavar cisternas rotas, dice, ya sabemos nosotros, hermano, de que, pues, solamente el Señor es el que tiene esta agua viva, ¿verdad?, todas estas bendiciones, hermano, todo este salvamento de lo que habla acá, de que llevemos fruto, dice que llegó, buscó fruto en el pueblo de Israel, no lo encontró, hermano, el Señor espera, ¿verdad?, en nosotros, no en el mundo, de que llevemos ese fruto, por cuanto nosotros tenemos genes, ¿verdad?, del Espíritu Santo, de parte del Señor, así es que el Señor bendiga de una manera a nuestro hermano José, hermano, que traba este mensaje para edificación, para consolación, hermano, para que nosotros llevemos ese fruto esperado, ¿verdad?, de justicia, mis hermanos, ese fruto de amor, ese fruto de paciencia, ¿verdad?, ese fruto, hermano, que el mundo no puede dar, pero que nosotros, el Señor espera que nosotros lo demos, las diez que bendiciones para nuestro hermano, ¿verdad?, este, pedir, hermano, y también para todos nuestros hermanos, ¿verdad?, que están conectados, hermano, este, por este medio, ¿verdad?, que sea provechoso, hermano, ¿verdad?, nuestra reunión, ¿verdad?, juntos, hermano, alabando al Señor, bendiciendo al Señor, recibiendo consolación, recibiendo la palabra, hermano, que es el medio perfecto que Dios ha dejado para que nosotros crezcamos espiritualmente, ¿verdad?, bendiciones, hermano, a cada uno de mis hermanos, aprovechemos, hermano, para poner en práctica la palabra del Señor, para que podamos llevar fruto, hermano, es el fruto que el Señor espera, es el fruto que el pueblo de Israel no dio, que fue de injusticia, ¿verdad?, y Dios quiere que nosotros seamos personas, ¿verdad?, de justicia, hermano, así es que toda la gloria y toda la honra, hermano, es para el Señor, vamos a orar así, hermano, en esta hora, y vamos a quedar despedidos, ¿verdad?, Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, mi Dios, aleluya, por el privilegio, por la oportunidad, Padre Santo, aleluya, que lo diste en esta madrugada, Padre, de poder estar, Señor Jesús, aleluya, unidos, Padre Santo, aleluya, contigo, todos nuestros hermanos, Padre Santo, aleluya, en comunión, con un mismo propósito, un mismo deseo, Padre Santo, aleluya, de edificarnos, Señor Jesús, aleluya, de servirnos, de bendición, los unos con los otros, Padre Santo, aleluya, a través de las alabanzas, a través, Padre Santo, de tu palabra, a través de la oración, Padre Santo, aleluya, Dios mío, que no tiene ningún otro fin, Padre Santo, aleluya, sino el de honrarte, de exaltarte, mi Dios, aleluya, y de que tú derrames de tus muchas y ricas bendiciones, Padre Santo, sobre tu pueblo, sobre aquellos, Padre Santo, aleluya, que no te conocen, Padre, que puedan ser abiertos sus ojos, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, que puedan ser rotas esas cadenas, Padre Santo, aleluya, de oscuridad, Señor Jesús, aleluya, que tiene el mundo, Padre, venimos, Señor Jesús, aleluya, pidiéndote, Padre Santo, misericordia, que seas tú el que obres, Padre Santo, aleluya, en cada necesidad, Padre, que pueda tener, Señor Jesús, aleluya, tus hijos, Señor Jesús, aleluya, todas estas peticiones, Padre Santo, aleluya, Dios mío, que se han hecho notorias, Padre, aleluya, Dios mío, venimos, Señor Jesús, creyendo, Padre, que la oración no es en vano, Señor, venimos creyendo, Padre Santo, aleluya, que tú estarás obrando de una y de otra manera, Padre Santo, aleluya, Dios mío, glorificando tu nombre, Señor Jesús, bendice en gran manera, Padre Santo, aleluya, Dios mío, y a los Padres Santos partícipes, Señor Jesús, aleluya, de todas tus bendiciones, Padre, muchas gracias, Señor Jesús, y toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, aleluya, sean para tu nombre, bendito Dios, aleluya, gracias por ser tan buenos con nosotros y por darles el privilegio, Padre Santo, aleluya, de poder consolarlos, Padre Santo, aleluya, a través de tu palabra, Señor Jesús, por estos medios, a través de la alabanza, a través de la oración, Padre Santo, aleluya, a través de la comunión, Padre Santo, aleluya, que estamos, Señor Jesús, estrechos los unos con los otros, Padre Santo, por estos medios, da, Señor Jesús, y paga cada uno, Padre Santo, aleluya, conforme al propósito y a la voluntad, Padre Santo, de cada uno, Señor Jesús, de estar, Dios mío, aleluya, cada día, Señor Jesús, despierto, Padre, para tu gloria y para tu honra, Padre, muchas gracias, Señor Jesús, muchas gracias, bendice cada uno, Padre Santo, aleluya, pasen buen día, mis hermanos, aleluya, en este día, bendiciones, mis hermanos. Gloria a Dios, amén, amados hermanos, amadas hermanas, y de esta manera, finalizamos con este servicio de madrugada, todos aquellos que quieran despedirse, lo pueden hacer con toda libertad, amén, Dios les bendiga. Amén, bendiciones. Amén. Amén, bendiciones, 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 bendiciones Gracias.